Música Nosotros entendemos que no podemos rechazar o renunciar que es la asistencia, la investigación y la docencia. Tres facetas fundamentales en la actividad de cualquier profesional de la vida. A las condiciones en las que se desarrolla nuestra actividad. Desde las organizaciones médicas que constituyen el foro de la profesión se acuñó el nombre de Mesa del Conocimiento para expresar lo que demandamos y a ello nos sumamos en AMITO. Haciendo nuestro este objetivo, que aún lejos de en este momento esperamos poder llegar a ver en un corto o medio plazo. Pues a nuestro juicio es el único que queremos entrar en el debate sobre las condiciones de otros trabajadores sanitarios y en reciprocidad pedimos el mismo tratamiento. El reconocimiento social y de los pacientes no nos cabe la menor duda de que lo tenemos. Pero también necesitamos y deseamos este mismo reconocimiento por parte de los políticos a los que pedimos la creación de una mesa propia de negociación de los médicos. La mesa del conocimiento. Parte de una premisa es que la salud es un objetivo estratégico para un país. La salud es un valor en que la familia son especialistas exactamente igual que un cardiólogo. Es un especialista y tiene que ser así. Y tenemos que eliminar esa asistencia primaria mal dotada. El médico de familia o de cabecera tiene que ser el gestor de riesgos, el que gestiona todos los riesgos de la persona. Además, luego hacer la gestión de enfermedades, de procesos y episodios por los que pasa. Comparticipar con los especialistas. Saber que, es decir, participar en la elaboración de esa propia historia clínica. Estar al día de lo que ocurre. Y además, especializarse en la gestión de crónicos y de los estados de enfermedad general. Es decir, estamos hablando de una gestión integral, proactiva, preventiva y preventiva. Y una implicación y coparticipación. No podemos estar gobernados por políticos. Sino que tenemos que estar gobernados por profesionales. Lo que tenemos que poner es el valor en la sociedad de lo que es un médico. Y que además un médico sea autoridad pública, independientemente de donde sea. Retribución en función de sus capacidades y de sus competencias, y no por la antigüedad. Y evaluación e incentivos principalmente en función de resultados en salud, no de actividades desarrolladas. Reglas nuevas de hacer las cosas. Y no es un invento. Una profesión a la que se nos pide que hagamos medicina basada en la evidencia. No estaría mal que pidiéramos, que exigiéramos, que potenciáramos, que los políticos hicieran política sanitaria basada en... En base a eso, ¿qué valores? Porque hablamos de valores de buen gobierno. Respeto a la ley y a las normas. Es absurdo decirlo. Pero todos sabemos en nuestro medio que hay cantidad de normas que no se cumplen. ¿Cuántos interinos han estado? ¿Cuántos años? ¿Qué pasa con toda la gente que está renovando sus contratos? Lo sabéis. Búsqueda de interés público, transparencia, rendición de cuentas. Inclusas muy básicas y muy generales. Incluido, por ejemplo, regulación de conflictos de interés. La sanidad pública con una suerte de gobernadores civiles en hospitales y demás, que cambian cuando cambia el gobierno de la universidad. Que es que a partir de esta y otros debates, generáramos un consenso público y profesional para mejorar las cosas. Para alinear, ya que hacemos medicina de calidad igual a la del mejor país, hagamos política sanitaria igualmente buena. Y presionemos a nuestros públicos en la sostenibilidad en la cual la participación, la implicación médica. Pero la implicación médica desde un tema que está muy en boga, que es los valores de la profesionalidad. Valores de la profesionalidad, que son claves para que la medicina sea de calidad. Para hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien. Yo les voy a hablar hoy de un documento muy importante, en el que también participaron los representantes de FEMID. Es decir, un documento que es una comisión de estudios que se constituyó en la Asamblea de Madrid, que se estuvo reuniendo durante más de un año, que es el dictamen de la comisión de estudios de funcionamiento de los diferentes sistemas de gestión de los servicios sanitarios públicos, porque no hubo limitación a que aparezca allí nadie. Todo grupo parlamentario que pidió la presencia de X personas, compartieron todas. Pues las conclusiones de esa comisión, que se aprobó el 19 de junio del 2009, y que son la base de nuestro programa electoral para estas elecciones, decían lo siguiente. Lo primero, que existe un único modelo del Sistema Nacional de Salud, un sistema público de financiación pública, y aseguramente un partido con representación parlamentaria cuestiona este modelo. Por lo tanto, cuando decía aquí que está a punto de cambiar el modelo sanitario, pues yo no tengo conocimiento de que se esté discutiendo de eso. Por lo tanto, es la excelencia de sus profesionales. Yo diría la causa que permite que el sistema se pueda mantener con los niveles que tiene. Lo digo aquí públicamente, y lo he dicho en mi partido muchas veces. El sistema sanitario de España, y de Madrid en particular, tiene la calidad que tiene a costa de mantener salarios miserables a los profesionales. Por lo tanto, en eso se basa. Eso permite que con poco dinero es el milagro sanitario de España que cuando hablas con los alemanes, con los suecos, con los franceses, tiene que cómo podéis hacer esto con tan poco dinero. Bueno, pues a costa de que nuestros profesionales ganan casi la mitad de lo que ganan los suecos. Si no está gastando menos, porque se hace a costa de los profesionales. Y eso es una cosa que habrá que correglar. La libertad de elección es imprescindible para mantener la equidad en nuestro sistema. El sistema sanitario que nosotros proponemos para la Comunidad de Madrid es un sistema de sanidad universal, gratuita y de la máxima calidad. Ese es nuestro objetivo. Yo añadiría más. Y en libertad. Es decir, que el ciudadano pueda elegir libremente donde quiere que sea. Y si tiene en este momento algún problema, es porque hay un millón de ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid que utilizan todos los servicios de la Comunidad de Madrid, sanitarios, escolares y de cualquier otra índole, que no nos los reconoce el Estado y que no nos los paga. Creo que la conclusión de este círculo es que sin el médico no podremos conseguir nada. Y vamos a pasar al debate ya directamente. Tenemos prácticamente una hora, hora y cinco. El consejero será el que cierre el tiempo de debate. Y yo quisiera solo hacer una pregunta común a todos los panelistas para que me la contesten y luego ya todos ustedes pueden participar si quieren. Yo plantearía el modelo de futuro que propone la Fundación Bamberg es un claro modelo de consenso. ¿Nos podrían adelantar si ustedes han tenido ya algún contacto con los partidos políticos mayoritarios? Tenemos trabajando a un grupo de personas en el desarrollo del modelo político para pormenorizar más. Entonces lo que pretendemos es ir elaborando propuestas a lo largo de este año que puedan ser implantados. Que el sistema se mantenga la equidad. Pero con lo que nos propone se establece totalmente la iniquidad. Es decir, va a haber medicina para ricos y medicina para pobres. Coincido con mi colega doctor Rodríguez en el primer punto que ha mencionado. El tratamiento del aseguramiento sanitario aquí es totalmente inaceptable y no pasará nunca en este país, salvo que haya catástrofe. Se entienden cosas distintas de lo que quiere decir. En ningún momento planteamos privatizar el aseguramiento. ¿Cómo? No. Perdón, perdón, perdón. Déjame clarificar. Nosotros lo que planteamos es la creación de un ente público asegurador. Se trata sencillamente de abrir un poquito la competencia. Yo quiero agradecer primero de todo al doctor Rodríguez esa generosidad que ha tenido en reconocer que el éxito en parte del sistema madrileño es efectivamente la calidad de los médicos y a los pocos que cobran en relación con otros países. Me gustaría que comentase si tienen al respecto políticas concretas de cuidar a los médicos. Me salió un decreto en el que pretendía jubilar a los médicos a los 65 años. Duró 10 días. Solamente le digo eso. Desde hace mucho tiempo, somos unos cuantos, nos estamos interesados en promover, en hablar de política médica en relación a la profesión clave del mundo sanitario. Es decir, que no hemos tenido demasiado éxito. Creo que el mejor favor que podemos hacer a la profesión y a la sanidad y a los ciudadanos es no maltratar a nuestros médicos cuando termina la residencia con interinidades que ofenden. Pero en la vida de la atención primaria estamos muy cansados de que la atención primaria esté en boca de los discursos y no esté reflejada en los presupuestos. Los médicos, luego, por otro lado, le agradezco que reconozca que el éxito de la medicina madrileña, de la sanidad madrileña, esté en los profesionales. Y sin embargo, las inversiones están en las estructuras. Entonces, esta disparidad es para nosotros dolorosísima. Pero bueno, quería comentarle, ¿van ustedes por fin a sacar del baúl del olvido a la atención primaria desde un punto de vista integral? Por favor, no en los discursos. Sabemos que somos el centro del sistema en los discursos de todo el mundo. Pero no estamos en los presupuestos. Estamos machacados por los presupuestos. En la atención primaria, por el año pasado, para este año es prácticamente el mismo que el año anterior. Pero los sueldos han bajado al 7%. Luego hay un 7% más. Y el gasto farmacéutico se ha reducido un 17%, por lo tanto, también está más patético. Y es el que legalmente tenemos que asumir. Cámbiese la ley. Ojalá dependiese de este foro el poder de decidir un modelo, que es lo que reclamamos a los políticos desde hace años. Hacerles unas reflexiones y unas preguntas sobre la formación. Porque yo he oído hablar solo a una persona de la mesa sobre la formación. También podríamos haber avanzado en la tonalidad. Hace tiempo. Me asombra lo que dices de que eso ser tutor equivale a dejar la asistencia. El sistema MIR, en su formación histórica, donde ha existido siempre, es haciendo manos. Responsabilidad creciente y supervisión decreciente. Me preocupa, título también personal, una suerte deriva que estoy percibiendo en la que a los MIR cada vez se les trata más como estudiantes. Hay un par de cosas que tocan muy importantes y que dejan al margen un factor muy importante en el momento actual, que son los sindicatos médicos respecto a ese estatuto profesional que ustedes ponen sobre la mesa. Que además, no solamente va a cambiar las condiciones de trabajo de los médicos, sino que va a cambiar también su sala. En ese sentido, nos gustaría saber un poco cuál es o qué papel creen ustedes que deben tener los sindicatos profesionales en este caso concreto, por una parte. Por otra parte, si esos sindicatos profesionales deberían tener una mesa de negociación exclusiva para discutir todos estos temas, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto laboral. Y por otra parte, esto es una pregunta que hago a toda la mesa, excepto a mis compañeros, porque creo que en eso están de acuerdo conmigo, que es que sería interesante si hubiera una organización médica que asimilara o fuera muy parecida a todo lo que se ha nombrado aquí ya en varias ocasiones respecto a la British Medical Association. Terminando, ¿por qué razón los partidos políticos mayoritarios, al igual que se ha hecho en la última circunstancia, en las Cortes Españolas, por qué razón no se ponen de acuerdo cuando la sociedad ha sugerido por infinitas veces que se pongan de acuerdo en un pacto sanitario? Y es importante, pero no es tan fácil. No, yo he dicho que es fácil. Fíjate que últimamente se han puesto de acuerdo con una cosa que nos han visto obligados y fíjate cómo están los nacionalistas organizando la que están operando y ya veremos en qué acaba. En cuanto a la creación de una asociación, como tú quieras, de médicos con los que se pueda negociar, pues sí, es importante decir. Es importante. En los países que tienen una sanidad como España, y me refiero, donde el aseguramiento es público y la provisión es también pública, es decir, los hospitales son públicos, hay normalmente un solo sindicato médico. Creo que sería muy importante que un sindicato, de la importancia que tenéis vosotros, acordarais en la línea de lo que ha comentado el doctor de la Morena, de lo que se expresó al principio, y inspiráramos o viéramos qué hacen los posibles. Los médicos que tan mal pagados estamos es aplicar la ley, y eso está en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid del 7 de febrero de 2007. Por favor, que se reconozca, se aplique y se... ...para los políticos para que se hagan esas cosas. Entonces, cuantas más mejor y cuantas mejor hechas, estupendo. No se nos diga lo que se ha hecho. A lo mejor tenemos que recriminar lo que no se ha hecho. Yo tengo que decir que para mí es un placer, y con mucho gusto, acudir, respondiendo a la invitación de Amits, a clausurar, o a función las palabras de clausura, de esta jornada, de este círculo sanitario que organiza la asociación. Y quiero también agradecer y reconocer el trabajo que realiza Amits en la representación laboral de médicos y titulados superiores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Desde luego, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y me acompaña el director general de Recursos Humanos, don Armando Resino, queremos y hemos tratado de trabajar así, yo creo que siempre, pero muy especialmente en los últimos meses, y vamos a continuar haciéndolo, mantener un contacto fluido con Amits y mostrarnos, desde luego, siempre abiertos al diálogo sobre los temas laborales que corresponden. Además, quiero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!